A ver cómo nos dice este psiquiatra infantil que hay que ayudar a tu hijo cuando le hacen bullying Si papá hace de abeja, métete con sus cordones, con la ropa o con los gestos que haga O sea, que te tienes que meter con tu hijo, tienes que hacerle bullying en casa A ver qué está pasando aquí Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto Debido a su contenido le recomendamos que no lo vayas Bienvenidos a Libertad y no te surjas, pues con de cazaprones Porque las chorradas prone las cazamos al vuelo Y hay muchas cosas de esta educación moderna que yo no entiendo Me he encontrado con Dr. Calero ahí en TikTok que dice ser psiquiatra infanto juvenil Y gamer, y si tú piensas yo también Bueno, esta última parte no está tan clara y la de que sea psiquiatra tampoco Quizá juega videojuegos, eso sí, creo que es lo más probable Y nos, bueno, nos ha otorgado estos tres vídeos que vamos a ver a continuación Que yo no soy psiquiatra infantil, yo no soy psicóloga, no soy nada de esto Pero yo no creo que esté respaldado en evidencia nada de lo que dice, la verdad Vamos a verlo aquí y determinamos si tiene algún tipo de sentido Porque yo no se lo veo, me parece muy bien ¿Explota tu hijo cuando se meten con él? Bueno, pues si explota cuando se meten con él, me parece bien, ¿no? Bueno, vamos a ver Si tu hijo va a primaria y cuando a los compañeros de clase le dicen cosas feas acaba explotando Este juego le va a venir muy bien Vale, es un juego para un niño al que le hacen bullying Y que se defiende, ¿no? O explota o que reacciona frente a los acosadores A ver Se llama El árbol y es un juego en parejas Mamá y el niño o papá y el niño Uno hace de árbol y otro hace de abeja El objetivo de la abeja es decirle cosas que molesten al árbol para sacarlo de sus casillas Y el objetivo del árbol es estar tranquilo e ignorar esos comentarios Usando la respiración profunda para intentar aguantar Si papá hace de abeja, métete con sus cordones, con la ropa o con los gestos que haga Y recuérdale que tiene que intentar respirar todo el rato Y cuando papá haga de árbol, demuéstrale cómo con tu respiración eres capaz de no hacer caso a sus comentarios Cada día que practiquéis la mecha de tu hijo va a ser más larga y tardará más en explotar Tengo de verdad que explicar por qué esto me parece una completa retrasadez A ver, es que hay muchos puntos que aquí a mí no me... Y no tengo ninguna carrera, pero creo que... Bueno, a ver, si tú te pones a insultar a tu hijo Solo eso, vamos a analizar solamente la situación de niño y tú como adulto insultándole y metiéndote con él ¿Con qué te metes? O sea, tú tienes a tu hijo delante y tienes que decirle algo que le vaya a molestar Porque si le dices cosas solamente bonitas, no estás provocando una reacción en él Entonces no hay entrenamiento alguno Tienes que encontrar cositas que le ofendan, pero tampoco mucho, ¿no? O sea, eres adoptado, no, creo que hay cosas que no Y tú sabes exactamente qué cosas le molestan a tu hijo y cuáles no O sea, tú sabes si tiene un gran complejo con alguna cosa Y de verdad es bueno que el padre empiece a meterse con esa cosa Que a lo mejor tú piensas que no es para tanto, pero a los ojos del niño sí Y acaso, si tú te pones a buscar defectos en tu hijo ¿Puede ser acaso que encuentres alguno que no haya notado él Y que por culpa tuya ahora tenga complejo? Ah, qué nariz más fea Ah, sí, tengo nariz fea Vale, el espejo se mira Anda, tengo nariz fea, complejo para toda la vida ¿No puede acaso pasar algo así y que acomplejes a tu hijo de formas nuevas? Porque que se meta con el otro niño de 8 años Pues bueno, vale, pues habrá los insultos básicos Pero tú como adulto es que lo puedes destrozar Igual tú no piensas que lo vayas a destrozar con eso Pero seguro que tienes mucha más observación que un niño de 8 años Luego, ¿de verdad queremos que el mecanismo de defensa que tenga ese niño Frente a los abusadores sea O insultadme todos los que os dé la gana Desfogaos y yo estoy aquí de salvo de boxeo No, no me parece bien Una cosa es que quieras enseñar a tu hijo Pues la tolerancia a la frustración Tener más paciencia Todas esas cosas están muy bien Pero ponle a jugar Dark Souls No le hagas insultos El juego del árbol me parece un... Pero no O sea, que juega Dark Souls Que juega algún juego complicado Que haga una tarea Que sea... Yo qué sé Que haga, pues, castillos con cartas Que coja las cartas y haga, pues, los castillitos Y que vaya haciendo pisos Que monte un puzzle complicado Un cubo de Rubik Una cosa complicada Yo qué sé Que juega esta cosa Ponle a jugar a esta aberración de juego Seguro que después de una semana va a tener una paciencia Que ni tú Que juega esto Que practique Que se frustre Esto va a ser mucho mejor Que tu chorrada En serio ¿Cómo puede ser que un psiquiatra diga ¡Insulta a tu hijo! ¡Ahí a lo loco! ¡No! ¡Métete con sus cordones! ¡Se la va a pelar! O sea, si quieres que la mecha sea cada vez más grande Si te metes con sus cordones ¡No! O sea, tiene que ser algo que lo ofenda Pero como no sabes que lo puedo ofender y que no Pues puede tener cierta idea Pero puede ser que desbloques algo chungo Así que no Que esto me parece horrible Vamos a ver esta otra cosa Vale La mejor respuesta Si molestan a tu hijo en clase La mejor manera, ¿eh? Lo mejor que tiene que hacer un niño A ver Si un compañero molesta a tu hijo en clase Le habrás dicho Que avise al profesor Y que intente pasar de él Pero a veces esto no es suficiente Vale O sea, tenemos un profesor que pasa del niño Y un niño que pasando del otro Pues no consigue nada O sea, lo del árbol no ha funcionado Lo de simplemente dejar que te insulten Por lo que sea Sí Pues no ha funcionado Vale Vamos a ver lo siguiente Puesto que el acosador Sigue y sigue molestando La mejor estrategia en esta situación Son las tres temperaturas A ver, a ver Tu hijo primero debe hablar en frío Por cierto, porque tiene toda la voz del chico morera Pero bueno A ver, hablar en frío Venga, vale Que me dejes en paz Estoy intentando prestar atención Luego subirá a templado Que me dejes en paz Estoy intentando prestar atención, ¿vale? Y por último, caliente Mira, ya te he dicho tres veces Déjame en paz de una vez La progresión le deja claro al acosador Que no voy a dejar de defenderme O sea, que el truco para Que no haya bullying en las escuelas Es decir, tres veces Frente a un espejo Y con una vela encendida Déjame en paz Entonces No se aparecerá ningún espíritu Porque te dejará en paz Y no te hará bullying en el espíritu El niño sí El niño te reventará hostias Pero ¿Cómo pues? ¿Pero qué medida es esta? Y encima Hay un problema añadido En todo esto Y es que este pavo Está totalmente desconectado De la infancia Siguiente infantil Los huevos A ver Si tú tienes una persona Que te está acosando Y le dices Déjame en paz Que estoy prestando atención Estoy aquí tomando apuntes Estoy prestando atención Al profesor Porque me interesa mucho La clase Yo he venido aquí a aprender Y estoy aquí con Te revienta Te revienta Eso es algo que no tienes que hacer Porque Lo que pasa en las escuelas Es que los niños Están obligados A asistir ahí Y el maestro Es el que reprime Todo lo que quieren hacer El maestro Es el enemigo El bully Es admirado Porque Es el revolucionario Es el que lucha Contra Pues el sistema En el que están Que no permiten Que hagan esto Y el alivio cómico Y el desfogue Y la vía de escape Es el bully Porque rompe las normas Si tú le dices Al bully Déjame que quiero Prestar atención Al profesor Ese que me ignora Ahora estoy de su parte Está pasando de mí Porque las premisas Ya habíamos visto Que el profesor Pasa de ti Y si tú ahora Le empiezas a alemar el culo Al profesor Pues el niño te revienta ¿Por qué? Porque el profesor Es el enemigo Y la mayoría del rato Cuando el profesor No mira Los niños están haciendo Algo que no deberían O están diciendo palabrotas O tienen que llevar la bata Y se la quitan O están en un sitio Que no deberían O no han hecho unos deberes O están hablando De lo mal que les cae el profesor De los problemas que tiene De no sé qué Están hablando de cosas Que no deberían hablar Delante del profesor O que el profesor Echaría broncas Y tal Entonces Si entre el grupo de amigos Entre los alumnos Hay un lameculo Del profe Todas las actividades Que quieran hacer los niños Que tengan pues Una pequeña línea roja De Es que el profe no nos deja Pues Serán sin ese niño Porque ese niño Es el lameculo Se va a chivar Va a decirles algo Entonces nos va a arruinar Toda la diversión No vamos a poder hacer nada Por culpa de ese niño Entonces Si el niño empieza A lavar el culo Lo que va a hacer Es pues ponerse en contra A todos los demás niños De la clase Y el bullying Pues será todavía más héroe Porque encima Está haciendo bullying Al chivato Al lameculos del profe Que encima el profe Pasa de él Entonces Esta medida Es ridícula En serio Tienes que tener un poquito Más en contexto Lo que es la infancia Para dar este tipo De consejos Porque si que es verdad Que esto se centraba En el déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Pero Añadido lo de Que estoy atendiendo Al profesor No Tienes que decir Déjame en paz No me interesa Lo que me dices Déjame en paz Que paso de ti Déjame en paz Que te voy a Tienes que ir más enfocado En contra de él O déjame en paz Que estoy leyendo este libro O que estoy Jugando con el móvil O que estoy Entretenido con mis cosas Déjame en paz Que me duele la cabeza Por lo pesado que eres Cosas de estas Pero déjame en paz Que quiero lamer Más el culo del profesor Pues no va a funcionar Y no estoy diciendo aquí Que se ignore el profesor Y que te pongas En contra del profesor Y demás Estoy explicando Cómo funciona el bullying Que funciona así Bueno Funciona de otras muchas maneras Vale Pero esto es uno De los motivos Por los que se hace bullying Entonces no puedes Darle más motivos aún Que no son razones Para hacer bullying Pero son causas Del bullying Entonces no se lo pongan Más fácil Y en caliente Cuando grita La gente de la clase Y los profesores Tendrán que prestar atención Sí Y le castigarán a él Por gritar Porque ya hemos visto Que ese profe pasaba de todo Porque esto es una estrategia Para cuando el profe Pasa de ti Si eres tú El que se pone a gritar Te van a castigar a ti Y entonces el bullying Se habrá salido con la suya Te habrá humillado a ti Y encima te castigan a ti Pues va a repetir eso Todas las veces que quiera Porque sabe cómo hacerte saltar Entonces Me parece una idea Horrible De verdad Dios mío ¿Pero qué es esto? Porque ya sabemos además Que los profesores Se la pela el culpable Uno agrede a otro El otro se defiende Tú castigado por agredir Tú por defenderte Eso es lo más habitual Que existe De esta manera Lo que ocurra después No será porque tu hijo No avisó ¿Y? Y tendrá la de ganar En el caso de que un profesor Intervenga con los dos niños No Porque a lo mejor El bullying ha hecho Ni 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 Y el que Entonces habrá gritado el otro Habrá reaccionado de forma Pues más salvaje Que el otro El otro estaba haciendo eso Y no llamaba la atención El profesor El profesor no se estaba enterando No sabía nada Pero en el momento Que se ha gritado este Pues gritar no se puede Así que ha castigado Que consejo más horrible De verdad Y finalmente ¿Por qué un niño No le cuenta a sus padres Que está sufriendo bullying? Porque le insultas Porque lo pones ahí Y le empiezas a decir insultos Y le generas complejos Que antes no tenía Y encima Le das malos consejos Para lidiar con su bullying ¿Cómo te va a decir algo? Y menos a ti Le han amenazado Bueno Para aplicar Que el bullying Le dice No, no sirves a tus padres O si no Nah Esto no es lo más habitual Pero la segunda parte Es más interesante Teme la reacción de los padres Normal El padre va a empezar a insultar ¿Cómo que te hacen bullying? ¿Eso te afecta? Ven aquí Que ya te hago bullying Yo Hasta que tu mecha Crezca mucho Papá Si me crece el rabo mucho Ya no me harán bullying No niño El rabo no La mecha No sirve ni para eso Lo que te voy a hacer Solamente para que Aguanten más los golpes Y ya Es así de triste Papá ¿Por qué me has tenido? Es de verdad Qué alucinante Cuando el niño Le cuenta a los papás Que está siendo acosado Esta puede ser la reacción ¿Que Álvaro te dijo qué? Ese niño Mira Ahora mismo Voy a llamar al director Y es que van a rodar cabezas A veces tendremos que hablar Con el director O incluso denunciar Pero es muy importante Que lo hagamos A sus tiempos Que pasen uno Dos días Y preparar a nuestro hijo Para los siguientes pasos Que vamos a dar Es suficiente Y que no lo insultéis también Y todas estas cosas Tienen que hacer a escondidas Tú le tienes que dar al niño La seguridad suficiente Para que sus compañeros No se enteren De todo esto que está pasando Porque si no Pues va a ser el lameculo del profil Que lameculo del papi Y entonces siempre que los niños Quieran hacer cualquier cosa divertida Pues no van a contar con él Y lo van a marginar Y pues quizá Pues el bully ese para Pero todos los demás Van a aislar a este chaval Porque no van a querer estar con él Porque pues bueno Pues el chivato El que avisa a los padres Y a lo mejor Pues vale No van a hacerle nada contra él Pero a lo mejor Algún niño Pues que se ha guardado una tiza En el bolsillo Y quiere dibujar un pito En el patio Y pues si está este No lo va a hacer Porque se va a chivar Porque no va a confiar con él Quizá no le hagan nada Pero tampoco se quieran juntar con él No quieren absolutamente nada Entonces Ha escondido todo esto Esto más o menos Es el mejor consejo que ha dado Pero me gustaría matizar Pues porque Bueno Y sobre todo Para que no Te escondan Los niños Que les hacen bullying Y tal Es que no les insultéis Esa es la mejor manera O sea Que no le hagáis bullying vosotros Eso Que no juguéis al árbol Lo mejor Para que te lo cuenten Es no jugar al árbol Nunca Que ni siquiera Que ni siquiera tu hijo Sepa lo que es jugar al árbol O sea Que mierda Hay de ideas Esas Que no tiene sentido nada Pues bien Que os parece Este psiquiatra infantil ¿Tiene sentido algo De lo que dice? ¿Tiene sentido algo Que digo yo? O sea Él tiene título O sea Supone que Lo suyo Será más coherente Y más basado en estudios Y en cosas Pero a mí La verdad Que no Que no Que no me acaba de encajar Dejadme en los comentarios Que opináis Porque es que yo estoy flipando Con estos consejos Que están dando últimamente Que es que me parecen aberraciones Pero bueno Muchísimas gracias a todos Suscribíos Flipad conmigo Yo que sé Un piquito Y nos vemos